Y bueno amigos como están y sean bienvenidos una vez más a este canal de Giovanni Yanes El mejor canal de fútbol catracho como ustedes ya lo saben Recuerden amigos que estamos sacando contenido todos los días a partir de las 5 de la tarde hora de Honduras Esto más que todo te lo digo para que no te pierdas ningún tipo de información De la cual nosotros te traemos todos los días También te recuerdo que me puedes apoyar dejando tu poderosísimo like en este video Ya que es totalmente gratis y con eso apoyas totalmente a este canal Que lo único que hace es informarte de todo lo que tenga que ver de fútbol catracho Así que amigos, todo el mundo dejando su like y comentando con respecto a cada uno de los temas que vamos a hablar en este video Ya que hay muchas cosas de las cuales hablar Así que amigos, dicho todo esto, comencemos con este video Y bueno amigos, comenzando con la primera información deportiva Hablamos con respecto a Brandon Acosta que da la sorpresa al cambiar de club en el inicio del próximo campeonato El legionario hondureño cambiará de equipo en el fútbol de los Estados Unidos Y si, sabemos que Brandon Acosta es uno de los futbolistas que mucha gente ha criticado Ya que pues ha durado bastante tiempo fuera de Honduras Pero que con la selección últimamente no ha estado al 100% El volante Brandon Acosta cambiará de club en el fútbol de los Estados Unidos Al confirmarse que se unirá a las filas del Portal Timber de la Major League Soccer De acuerdo con reportes desde el país norteamericano Acosta intercambiará de club en el cierre de ventanas de transferencia en el fútbol de las barras y las estrellas Y que ya deja las filas de Colorado Rapid para unirse definitivamente al Portland Timber No se lo que opinan ustedes amigos con esta información Es importante recordar que Acosta pues ha pasado por varios equipos en toda su carrera futbolística Tomando en cuenta que pasó por el Dallas FC, Tenerife, Colorado Rapid Y ahora lo va a hacer con el equipo de Portland Timber Así que amigos no se lo que opinan ustedes Dejenme ustedes en la caja de comentarios con respecto a esta información Que les estamos dejando en estos momentos Y bueno amigos ahora hablaremos sobre un futbolista del Olancho FC Cabe recetar amigos que el Olancho jugó su primer partido de la Copa Centroamericana Contra la Liga Deportiva La Juelense Donde lamentablemente el Olancho perdió en ese primer partido en su debut en la Copa Centroamericana Si bien es cierto hay un futbolista que quiero destacar Y es que no solamente yo sino que comentaristas internacionalmente Le están poniendo el ojo al Cachita Gómez El Cachita Gómez que se ganó todas las miradas en ese partido del Olancho FC Contra la Liga Deportiva La Juelense Donde miramos que el Cachita se ganó el respeto No solamente de los futbolistas sino que también de los comentaristas de ese partido Y si decían comentarios como que el Cachita era el mortorcito De que el Olancho todo se mueve gracias a Cachita Gómez Y que es un futbolista que pronto estaría saliendo a un equipo de la Major League Soccer La verdad amigos me alegra mucho que estén destacando al Cachita Futbolista que viene de abajo Que viene de la segunda división Y que siempre ha estado con bastante humildad La verdad me gustaría que el Cachita tuviera su oportunidad en la MLS Y por qué no en algún momento en el viejo continente Sabemos que el Cachita es un futbolista con bastante cátedra Que tiene una buena relación con el Olancho FC Y que es uno de los mejores futbolistas de la Liga Nacional de Honduras Cabe destacar amigos que el Cachita actualmente cuenta con 27 años de edad La una edad que ya sabemos que el Cachita pues Que muy difícil pueda salir al viejo continente Si bien es cierto me alegra mucho que el Cachita Es un futbolista bastante humilde Y no me extrañaría en cualquier momento que le den la oportunidad en la Major League Soccer Es un futbolista que está demostrando la capacidad que tiene Y yo creo que en cualquier momento un equipo de la MLS va a decir Este futbolista se merece llegar a un equipo de acá Pero bueno esperamos que con humildad Cachita siga demostrando sus capacidades Para que se fije en el más equipo del extranjero Ahora amigos hablaremos de otro futbolista que también destacó en esta Copa Centroamericana Y hay que hablarlo sinceramente Hablaremos sobre Agustín Ausmendi Futbolista que brilla con un tremendo hat-trick En su presentación en la CONCACAF Copa Centroamericana El pistolero no pudo tener una mejor carta de presentación en el torneo internacional Donde terminó siendo la figura importante ante el partido contra el Belice La verdad amigos sabemos que el delantero En esta ocasión del Motagua FC Sabemos que este jugador Agustín Ausmendi Se contrató para ese tipo de cosas Para que haga goles Para que haga hat-trick Para que ponga nomás salto a Motagua Tengo que destacar amigos que el Motagua a pesar de todo Yo me esperaba cualquier cosa de este equipo Luego de ver de que le costó empatarle un partido a los lobos de la OPN en casa Yo me imaginaba que íbamos a ver la misma triste historia de Motagua de siempre Pero en esta ocasión aparece un hombre Un hombre importante Un hombre que viene a cambiarle las miradas a todos los fanáticos del ciclón azul Y es Agustín Ausmendi Agustín Ausmendi que dice Yo estoy presente Mientras yo esté presente el Motagua va a resaltar Y así lo está demostrando Con goles y con hechos La verdad que su fichaje que valió la pena para Motagua No sé cuánto dinero le estarían pagando Agustín Ausmendi Por haberse decidido por Motagua Pero cabe destacar amigos que este jugador va a valer la pena También quiero destacar que es contra Verde SFC Tampoco es que Motagua ya hizo uff que muchas cosas Que no sé qué Esto apenas comienza Pero quiero destacar a Agustín Ausmendi Que ya empieza a responder Con apenas dos partidos con Motagua Ya lleva tres goles Entonces algo que resaltar del ciclón azul Pero esto apenas comienza Motagua apenas comienza caminando Así que pues las cosas no están resueltas para Motagua Todavía esperamos que pueda resaltar en la Liga Nacional Honduras Y esperamos que en la Copa Centroamericana Despierte ese ciclón azul Que va a ir en busca de un torneo internacional Que hace mucho se le están negando Pero bueno son cosas que quería destacar amigos Agustín Ausmendi haciendo los goles que tiene que hacer con el equipo de Motagua Y Motagua que logró ganar el partido 5 por 0 Contra un Verde SFC Que a pesar de que digan que es un equipo de una Liga bastante baja Yo les puedo decir amigos que Motagua hace mucho tiempo No goleaba en un torneo internacional Entonces es algo de destacar De que el equipo ha cambiado De que hay nuevos jugadores Que el Motagua está totalmente concentrado De volver a ser ese Motagua de algunos tiempos Entonces Agustín es prácticamente el que lleva el timón de este equipo Ya que pues depende de él De que Motagua anote los goles Así que amigos No sé lo que opinan ustedes sobre esta información Dejen ustedes su opinión con respecto a Agustín Ausmendi Cómo valoran el rendimiento del delantero Del pistolero del ciclón azul Y esperamos que siga haciendo goles No solamente acá Sino que también en la Liga de Honduras Ahora amigos vamos a la otra página Hablaremos un poquito más de la Olimpia Yo sé que me van a decir Giovanni Pero no hablaste de la España Que también perdió Pero quiero decir amigos Que el Real España pues esperaba Un partido pues que pudiera perderlo Porque es contra Comunicaciones Un equipo que ya sabemos Que es también uno de los campeones de Centroamérica Por lo tanto se esperaba también que pudiera perder Pero el Olimpia empató contra el Kai Donde un empate que prácticamente sabe a derrota Te lo tengo que decir tranquilamente Yo esperaba que el Olimpia ganara Y empezara este torneo goleando Agustando Y empezando una nueva superioridad Por parte de Pedro Trollo Lastimosamente el debut fue tanto amargo Para el Olimpia Si bien es cierto quiero destacar Que el Olimpia pues dominó en el partido Pero no pude hacer esos goles Ni cerrar esos goles En el primer tiempo Que el Olimpia tuvo que haber marcado El Kai aprovechó esa situación Del Olimpia Que estaba prácticamente con dudas Que estaba prácticamente ansioso De poder marcar Y eso lo aprovechó Bastante bien el Kai Quien se estuvo defendiendo Y en ocasiones Hacía contragolpes Para hacerle mucho daño A lo que es al Olimpia Quiero destacar amigos Que yo voy a ser un poquito duro Con el Olimpia Porque yo espero muchas cosas Del mejor equipo de Centroamérica Y es que si El Olimpia Rescata este empate Pero es un rescate Totalmente mediocre Olimpia tuvo que haber ganado amigos Está en el Nacional Estás en la Cueva de León Yo creo que el Olimpia Pudo haber puesto Un poco más de claridad de juego Lastimosamente Si me preguntan Giovanni ¿Te gustó que el Olimpia Mandara mucho pelotazo? La verdad Eso no me gusta Yo creo que el Olimpia Tiene tantos jugadores Para poder jugar un fútbol Totalmente diferente Al que mostró contra el Kai Si bien es cierto El gol fue gracias A un producto de juego De ese balón parado Pero no me gusta amigos Que el Olimpia Siempre quiera tener ese recurso De mandar balones aéreos De mandar el pelotazo Hasta Nanay Becker Se miraba siempre Buscando la opción De mandar el pelotazo Y nunca salían jugando Ese es el mayor error Que tiene el Olimpia Teniendo jugadores Como la talla De Jorge Álvarez De José Mario Pinto Del mimísimo Carlos Pineda Yo creo que Este equipo del Olimpia Puede salir jugando Puede salir jugando Puede salir tocando Hacer otra pared Así como fue casi el gol De José Mario Pinto Que hizo una pared en el área Entró en el área Y casi anota el gol Si no hubiera sido Por el portero del independiente Pero bueno Eso es lo que quiero destacar amigos Que el Olimpia Puede jugar un mejor fútbol No sé Siento que quedó a deber A mucha gente Que fue a ese estadio Y pagó ese boletería Para ver el debut de León Porque yo sé que el Olimpia Tiene la capacidad Para jugar totalmente diferente No lo está demostrando Y pongo de ejemplo A un Olanche FC Un Olanche FC Que fue a Costa Rica A jugarle Con inteligencia A una liga deportiva Belajuelense Sin dividir el balón En este caso El Olimpia Cada vez que podía Cada oportunidad que tenía Mandaba el balón dividido Era raro Que se juntaran los creativos Para poder hacer una pared Para poder crear este juego Y cada vez que lo hicieron Lo hicieron bien Pero la mayoría de veces Preferían mandar el pelotazo Preferían mandar la dividida Buscar a Justin Buscar a Bengoche Y ese es el mayor error Porque las veces Que lo intentaste jugar Y hacer una pared Juntarte con los creativos Te sale bien Pero no lo haces Durante todo el partido Y ese es el error Que yo quiero que el Olimpia Pueda pensarlo Y pueda plasmarlo En los próximos partidos Porque sabemos que León Tiene un buen equipo Pero este empate Prácticamente nos deja Con una duda tremenda Si realmente el Olimpia Va a volver a ser Ese rey de Centroamérica Que nosotros conocemos Entonces esperamos Que Pedro Troleo Se junta con los jugadores Analice muy bien Este partido Las cosas buenas Y las cosas malas Para ver Que es lo que pueden mejorar Ellos son los que saben Ellos son los que se entienden Y esperamos que Pedro Troleo Pueda analizar Ese tipo de situación Para poder cambiar Muchísimas cosas Del Olimpia Así que amigos En teoría Estoy un poco triste Por los resultados De los equipos Catrachos En la primera jornada De la Copa Centroamericana Me hubiese gustado Que por lo menos Tres equipos Ganaran su primer partido Lastimosamente Solo el Motagua Sacó la victoria Y malero por el Motagua Que es un equipo Que hace mucho No logra ganar un partido De esta manera Tan emotiva Para todos los fanáticos Del ciclón azul Pero bueno Deja mucho que desear El Olimpia Deja mucho que desear El Real España El Olancho pues a medias Porque intentó Y creo que La Liga Deportiva Logró ganarle Por la cátedra que tiene Pero Olancho Demostró que es un equipo Que no se la chica A nadie Así que amigos Dejenme ustedes En la caja de comentarios Para ustedes Quien fue el mejor equipo De esta jornada Quien fue el mejor jugador De la jornada También de la Copa Centroamericana Y bueno Dejenme ustedes Su poderosísimo like En este video Ya que hemos llegado al final No olvides suscribirte al canal Ya que estamos sacando Mucha información deportiva De Fútbol Catracho Así que pendiente Por todas nuestras redes sociales Tanto en Facebook Y TikTok Donde te traemos Las mejores informaciones De Fútbol Catracho Y nos vemos En un próximo video